Un orgullo, un gran orgullo retirarme de mi trabajo de esta manera. Nunca pensé de que lo iba a hacer de esta forma. Son sensaciones encontradas. Si yo te tuviera que explicar qué es lo que siento en este momento, es imposible, porque es alegría, es tristeza, tristeza de dejar atrás un montón de años donde prácticamente mi vida pasó en el programa de inmunizaciones. Yo comencé a trabajar a los 14 años de edad como voluntaria. Tengo 62, así que bueno, les dejo a ustedes que saquen la cuenta. Pero sí, crié a mis hijos. Mis hijos tuvieron que ir criando entre jeringas, algodón, alcohol, planillas. Y pasó lo mismo con mis nietos. Y bueno, yo le doy muchas gracias a mi familia fundamentalmente porque me bancaron en todos. Y bueno, ahí al consejo y al doctor Barcudi, que ha sido quien dio el puntapié inicial en esto, yo les voy a estar muy, muy agradecida. Esto es un gran orgullo para mí. Yo fui muchos años también enfermera del servicio asistencial aéreo en la ciudad de Mendoza, porque yo muchos años trabajé allá. Yo me trasladé a casa en Rafael en el año 81. Anteriormente había estado allá. Y sí, anécdotas de estar en campamentos en la zona desértica de la valle con 50 grados de calor, no tener agua que tomar, salir a trabajar después de las 9 de la noche. Sí, hay un montón de anécdotas. Hicimos un trabajito de hormiguita y hoy la sociedad sanrafaelina está muy concientizada en cuanto a los beneficios de la vacunación.